Música Estamos en la zona cordillerana Es que muy arriba, es que estaremos De todas maneras estamos sobre la cota Aclararemos y seamos transparentes De que en este momento que estamos grabando Solo están fuera de cuarentena Pocas, como una, o esta una Y nos pidieron para acá Que además yo nunca había estado en este lugar O sea, perdón, yo sé que aquí estoy Es un lugar Recóndito de la comuna de Lovarnetxea Y mira lo curioso, hay una plaza acá Muy bien mantenida Pero me llama la atención de que La reja es muy rústica Pero la entrada es como de mansión Y tú sabes que acá es todo tan distinto Que en esta zona tan pudiente De que la gente que viene a medir A controlar es muy alta Son gente de dos metros y medio Solo contratan holandeses Que vengan a... Vikingos No se pasó No, pero es que además De verdad, para mí Esto es como estar en otro país Bueno, y tú sabes lo bonito Y por eso... O sea, perdón Y eso no lo encuentro malo Uno viaja de... Que aquí hay una especie de muestrario De distintos estilos arquitectónicos Exactamente Y que es muy interesante irlo viendo Partimos por los ingleses acá al frente No, sí, mira Sí, lo interesante es que Es que, claro Esto tiene... Esto tiene una lógica De suburbio hecho y derecho Digamos ¿Me entiendes o no? Entonces... ¿Hacho conchacho? No, digo hecho y derecho En el sentido que aquí Aquí se condensan Todas las aspiraciones del suburbio ¿Me entiendes a lo que voy, no? Entonces, la aspiración De, por supuesto La búsqueda de la naturaleza Del espacio Entonces, todas estas cosas Asumo que surgen de eso, ¿no? De esas aspiraciones Te fijas, ya llamarse puerta de hierro Te fijas, tiene una cosa como... Y es de cemento Como napoleónica Yo, por eso No puedo dejar de pensar Por ejemplo, ahora cuando hicimos La ruta de Napoleón allá Sí En la Provence Tiene algo como De pronto cuando íbamos en el camino Y veíamos unos vestigios de piedra Que tenían mil años Te fijas Entonces, esa es la búsqueda La búsqueda de una aspiración De esa especie de De plener romántico ¿Te fijas? Y que se condensa aquí Entonces Yo no estuve acá Cuando se construyó esto Pero esto era sitios Que la gente construía Su propio estilo A lo que fuese No, no No es que todos Construyeran lo mismo No Claro, aquí Por eso hay tanta variedad Exactamente Entonces, de nuevo En esa variedad Lo que se expresa Es ese sueño americano Podríamos decir Ese sueño americano Del suburbio Del suburbio Que además Ese sueño americano Caló muy profundo A la ciudad contemporánea Porque acuérdate Que este tipo de suburbios Los hay No solo en Estados Unidos En Inglaterra En Francia En Chile Pero hay una diferencia En el suburbio americano El suburbio americano Era sin reja Ah Bueno Era sin reja Aquí Lo que pasa es que El miedo Gana Asumo que en sociedades Como la americana ¿Cierto? Hay de alguna manera Castigos tan severos A aquellos que vulneran Esa privacidad Esa propiedad privada Que la gente No corre ese riesgo ¿Cachai? Claro, porque uno ve Las películas que están Las mismas casas Pero no hay No hay nada Claro Oye Vamos para arriba Que arriba es donde Pero yo quería hablar Justamente Éxale Te fijas que Oye Aquí incluso La gente no ve Para comparirme Oye ¿Cómo será la poca seguridad Que no solo esta casa Tiene una reja gigante Si no le puso reja A las ventanas Ajá Claro Claro No, y mira Y estoy viendo que Te fijas Aquí tenemos Inglaterra ¿Cierto? Por supuesto Inglaterra Digamos Me he botado Como su dejo Tudor Y como tú una vez me decías Con un techo bien Con harta declive Para la lluvia intensa Por supuesto Porque ese es el clima Y la teja plana En ese tiempo De pizarra ¿Cierto? Después tenemos Otro tipo De inglés Digamos Ya más tradicional ¿Cierto? ¿Te acuerdas? Había un pueblo Que fuimos Que era todo así Bybury En los Cotswells ¿De acuerdo? Donde estaba Donde nació El mall Como concepto Ah Chester Chester Maravilloso Te fijas Bueno Y lo que hemos hablado Tantas veces Este modelo Del Garden City De la ciudad jardín Llevaba su máxima expresión ¿Cierto? Sobre todo Un modelo de ciudad Con panini Oye Hay que decir Que en otoño Es cuando se ve más bonito Sí Pero sobre todo Un modelo de ciudad Que está orientado Fundamentalmente al auto Aquí Si tú te fijas Se hace vereda Por una especie De buena costumbre Además estás muy lejos Del centro de Santiago Muy lejos O sea Hay que demorarse Un buen rato Mirá que curioso Lo que le hizo Ahí a Rea Esto Es una casa chilena No Pero no Tiene teja chilena Pero por qué Le hizo esa cosa Como árabe Se confundió No puede ser Que ellos tengan Raíces Que están intentando Rescatar De nuevo Bueno lo mismo Aquí la arquitectura Opera Más bien Como un ¿Cómo podemos decir? Un querer ser Como un condensador De aspiraciones Entonces ¿Ves? Te fijas Mira Seguimos con las aspiraciones Te fijas Aquí la casa Podríamos decir La Georgian Por excelencia Te fijas La aspiración Ahora Lo interesante Es que de nuevo ¿Por qué? ¿Por qué empieza A tener algo Un poquito caricaturesco? Porque obviamente Esta casa en origen Como tipología arquitectónica Era una casa Que estaba pensada Para grandes extensiones Y para Fundamentalmente Si querís decir Como praderas Claro Y esta casa Casi no cabe Dentro del sitio Y esta casa Está en un pendiente Que se ha hecho Un esfuerzo Por generar un plano Y la casa Está comprimida Aquí como puede En condiciones Que tipológicamente Esta es una casa De extensiones De hecho Parte de las observaciones Que hace Frank Lloyd Wright Surgen De casas En la pradera Por eso Sus casas Se llaman Casas de pradera Digamos ¿Cierto? Tan tan Tarán Ah Ya sabía Que iba a venir Ese comentario Tarán Tarán Mira Allá Pero esto es lo que me llama Atención En el mismo lugar A metros De una casa Que tiene el techo Ultra Ultra Inclinado Para grande lluvia Una casa Con el techo blanco Exactamente Exactamente Y te fijas A dos metros Más moderno Podríamos decir Postmoderno Ochentero Y a tu espalda Una casa Que pretende rescatar Algo de la tradición De la casa chilena Chilena Te fijas En donde Si hay algo Por favor De nuevo Yo no estoy tratando De ofender a nadie Aún cuando si ofendo a alguien Pido las disculpas Pero Lo interesante Es que aquí no hay No opera la racionalidad Si eso es lo que te trato de decir O sea Cuando alguien se hace Una casa inglesa Georgian O una casa chilena No está operando Desde la racionalidad Sino que está operando Más bien Desde esa emotividad ¿Cierto? Aspiracional Yo siempre quise vivir En una casa De campo chilena Por ejemplo Y entonces la gente le dice Pero como la voy a poner Teja chilena Si es absolutamente irracional Usar un techo De greda Cocida ¿Te fijas? A esta altura del partido Pesadísimo Porque claro En origen La teja chilena Yo te lo he dicho muchas veces Pero la teja chilena ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la teja chilena? Bueno porque era lo único Que había para hacer techo En el año 1600 ¿Con qué hacían? Había greda y pierna Había barro Paja Y claro Y los muslos Por eso se llama teja muslera Porque el gallo Se ponía el barrito aquí Mejor me lo voy a hacer Con la pata buena Para que me quede más grande La teja Entonces ¿Te fijas? Y por eso que tiene esa forma Y por eso se llama teja muslera ¿Te fijas? Y entonces lo hacía Y claro Y como la casa Que podía hacerse También era del mismo barrito Y de la misma paja Y hacía adobe Esa estructura necesitaba algo Muy pesado Para que la amarrara arriba Para que no se cayera Y funcionaba Pero 400 años después No tiene lógica Esta es una casa binaria digital Absolutamente 101010 Genial Es la casa digital No deja de ser una gran paradoja Que esta casa Cierta sea binaria Con un lenguaje Podríamos decir Rústico 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 Rústico